Muy buenos días mi gente, aquí estoy haciendo el desayuno, estoy haciendo un tocino, voy a hacer, vamos a acompañarlo con unos huevitos, estrellados. Y acá con frijolitos recién cocidos. Bueno, así nos quedó nuestro desayuno, unos huevos estrellados con tocino, frijoles fritos, queso, y unos chilitos serranos que vamos a disfrutar a mordidas con sus tortillitas. Vamos a disfrutarlo con un té de colágeno. Muchísimas gracias mi gente por su apoyo, Dios que me los bendiga. Gracias.